Continuamos aquí en Sin Reservas, listos para brindarle la información que más está destacando en nuestro país. Las fuerzas de seguridad lanzaron hoy la segunda parte de la llamada Operación Dignidad contra la Banda de Narcotraficantes, liderada por Eduardo Cano, alias Guayo Cano, señalado de cometer la masacre de nueve policías en Salcajaque, Saltenango, el año pasado. Melanie González tiene el resultado de este amplio operativo policial. 45 fueron los allanamientos que las autoridades realizaron en Huevete, Nango, Zacapa, Chiquimula, Petén y Zaval y la capital, para capturar a los demás integrantes de la estructura criminal, entre ellos Leonardo Choc, quien según investigaciones era el informante de la banda, también los hermanos Marvin y Omar López Sales, Miriam Contreras Flores y Evelyn Roque. En Zacapa se decomisó gran cantidad de vehículos de lujo, pick-ups, cuatrimotos, armas, municiones y animales, entre ellos seis pavos reales, una guacamaya, un loro y un tepescuro. A sus 17 años ha experimentado que es estar cerca de la muerte. En una tienda de la 23 avenida y la séptima calle B del barrio San Antonio, en la zona 6, Marco Antonio Chaperón Pazán atendía a la clientela cuando hombres armados le dispararon. Una de las balas fue a dar directo a su hombro izquierdo. El joven pidió auxilio y rápidamente los bomberos lo examinaron y lo llevaron al hospital San Juan de Dios, donde hoy se recupera. Este es otro acto de violencia producto de las extorsiones. Está siguiendo los Juegos de Sochi, estos Juegos de Invierno. Bueno, ayer trajeron una gran sorpresa para quienes los veían y también para una de las atletas. Apenas cruzó la meta y bajó la cremallera de su ceñido traje de competencia para ponerse un poco más cómoda. Pero se llevó el susto de su vida, pues recordó que debajo no traía puesta prenda alguna. La patinadora rusa de velocidad Olga Graff disfrutaba de su momento de gloria en Sochi 2014 y era vitoriada. Y aunque de inmediato se percató de lo que había provocado y subió el cierre, pero ya había dejado ver parte de sus encancias. Bueno, quizá haya visto alguna vez que parte del intestino de alguien aflora por la pared abdominal tras intervenciones quirúrgicas que les cambian la vida. Si es así, ha sido usted testigo de un caso de ostomización. ¿Se imagina excretar los desechos del organismo por el abdomen? Esta es la condición de cientos de personas que tras una ostomía digestiva o urinaria, el colon, ilión o uréteres son exteriorizados a través de la pared abdominal, suturándolo a la piel, creando de esta manera una salida artificial o estoma con el objeto de recoger los desechos del cuerpo en un dispositivo en forma de bolsa, que varía su forma dependiendo del tipo de ostomía. Un desconocimiento total, el de saber que le colocan a uno una bolsa en la parte del estómago por donde van a salir olores fétidos, las heces, etcétera, etcétera. Quiera que no, pues ya es un perfil bajo, como le llamamos, porque se pierde prácticamente el ego de la persona, el valor humano y nos aboría a perdernos. Quienes tienen una ostomía se convierten en pacientes ostomizados. Las causas son variadas, entre ellas tumores colorectales, enfermedades inflamatorias intestinales, hereditarias y accidentes traumatológicos que pueden afectar la zona rectal y urogenital. Pasar de una vida regular a este estado es un golpe fuerte física, económica y psicológicamente. Si la familia no está unida en este problema, el paciente se deja morir. Lo económico es muy importante en esto porque lo oneroso que representa estar usando equipos idóneos, digo equipos o equipos descartables, estamos hablando de las bolsitas drenables o los pretrotectores cutáneos, que sí a la larga son muy caros, son caros y a veces los pacientes dicen mejor me hubiera quedado como estaba antes. Para descartar las heces u orina, el paciente utiliza distintos equipos desechables con costos entre 20 quetzales, los más sencillos, hasta 120. Considerando la falta de conocimiento y de una asociación que apoyara a estos pacientes, en 1994 se fundó la Asociación Guatemalteca de Ostomizados, legalizándose en 1999, desde cuando han realizado actividades y recolectado donaciones. En el año de 1990 su servidor tuvo una complicación a nivel del colon y pues se diagnosticó que tenía que verme sometido a una cirugía. Sabemos que en el seguro social habrán entre unas 400 o 500 personas ostomizadas, pero estamos hablando de un seguro social. A nivel de la entidad pública, como por ejemplo el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios, ¿qué daría yo por tener ese dato en mis manos? Las complicaciones de una persona ostomizada son muchas, mientras el fundador y presidente de la asociación tiene más de 20 años de ser paciente, Mauricio Estrada tiene 5. A causa de una complicación intestinal, 25 centímetros de su intestino le fueron retirados. Claudia Menezes, al ser paciente con espina bífida, las complicaciones urinarias también la volvieron paciente ostomizada hace 16 años. Alrededor de 150 miembros han sido localizados por la Asociación Guatemala de Ostomizados, aunque se espera un día poder crecer para brindar ayuda a quienes más lo necesiten. Que sepan de que nosotros estamos para servir, para poder apoyar, para ayudar a estas personas en el momento en el que ellos son sometidos a esta intervención quirúrgica, para que no incurran en las situaciones críticas en las que puedes crearles un desgaste económico mucho mayor del que muchos estamos subiendo ahorita. No hay trabajo, no hay asistencia, no está lo idóneo para que nosotros podamos continuar nuestra vida. Entonces, ahí sí que nos encuentran a nosotros, nosotros podemos darle ese tipo de ayuda y no entrar en esa etapa crítica. El próximo 1 de marzo se llevará a cabo la Asamblea para elegir la Junta Directiva de la Asociación. Si alguien tiene consultas o desea asistir, puede comunicarse por la página de Facebook Asociación Guatemala de Ostomizados. Nosotros estaremos pendientes, pero también estamos pendientes de lo que ocurría porque un hombre decidió saltar al abismo antes que lo asesinaran. Esto ocurría en Tierra Nueva. En un barranco del asentamiento Eucaliptos, Colonia Tierra Nueva 2, China, fue encontrado el cadáver de Luis Fernando López de León, de 21 años, que fue alcanzado por las balas. Según testigos, López, quien era chatarrero, salió de trabajar con su amigo Jordi Donaldo Martínez, de 19 años. Ambos empezaron a ser perseguidos por cuatro hombres que querían matarlos. En su intento por salvar sus vidas, se escondieron en una casa abandonada, pero los sujetos los encontraron y empezaron a disparar. Martínez logró escapar con varias heridas, mientras el cadáver de su difunto amigo era rescatado. Y solo un superviviente fue hallado en la escena donde se estrella un avión militar en Argelia. Transportaba a 103 pasajeros, anunciaba un oficial de la Protección Civil. El superviviente fue hallado en una zona de difícil acceso. El avión efectuaba la ruta entre la ciudad de Tanmarzaret y Constantina. Transportaba a militares y a miembros de sus familias, 99 pasajeros y cuatro tripulantes. Y el mundo se sigue pronunciando y reaccionando en contra del sacrificio a una jirafa en el zoológico de Copenhague. Esto para evitar la consanguinidad, según los expertos. Los miembros del personal dicen haber recibido amenazas de muerte después de que ese centro sacrificó a la jirafa de dos años para destazarla. Aseguran también han recibido amenazas por teléfono y por correo electrónico. La jirafa Marius fue sacrificada con una pistola neumática ante la mirada de niños. Su carne fue arrojada a los leones. A continuación les vamos a mostrar un video que está siendo visto por miles de personas. Esto ocurría el pasado 8 de febrero en Nuevo León, México. Es una escena que impactó. El perro hace todos los intentos por despertar a su amigo muerto. Es una escena que muestra que los animales tienen sentimientos y raciocinio. Las imágenes circulan en las redes sociales y registra ya cientos de visitas en YouTube. Nos dejamos con estas imágenes pero regresamos con más enseguida. Y al cierre un niño de 8 años padece una enfermedad que le hace perder el calcio de su cuerpo y deja sus huesos en extrema fragilidad. Esta es otra enfermedad rara de la serie de reportajes de Sin Reservas.